¡Suscríbete al canal! Un aumento del gasto turístico y también de la estancia. Un buen escenario, sobre todo, para el sector turístico empresarial, para el que desde el gobierno canario ya se está pidiendo algo de cautela. La incertidumbre económica obliga también a ser previsores. ¡Suscríbete al canal! Previsiones altas, pero con peligro de que los turistas que nos visiten se encuentren sin esto, sin coches de alquiler y tiene que ver con la cadena de fabricación y distribución. Apenas consiguen coches nuevos para ponerlo a disposición de los clientes, a lo que se suma el elevado coste de las nuevas matriculaciones. Doña Seldin de Wengler, con el consentimiento de su esposo, dona pura, simple y gratuitamente a don José Alonso Presencia de Paz, el pleno dominio de la finca descrita en el dispositivo 1 de la escritura. Traducido, lo que acaban de escuchar del notario es una casa. Ese es el regalo que le hace una alemana residente en La Palma a una familia palmera que lo perdió todo por el volcán. Sin gris acogió a Alonso y a su familia en una vivienda que ella no usaba. Ahora se la ha donado por completo. El mejor regalo para Alonso que precisamente hoy, este martes, cumpleaños. Es una sensación que, no sé, es difícil de explicar. Es como comenzar otra vez de nuevo. Es una, no sé, es algo que no... Es un día de cumpleaños especial hoy. Solidaridad. Y hoy vamos a conocer a Katy Martín. Su vida dio un vuelco radical cuando le diagnosticaron ELA. Dos años después y con la ayuda de su familia pone voz a los que sufren esta enfermedad neurodegenerativa. La enfermedad la detectamos en cuarentena, la primera cuarentena mundial que hubo cuando todos nos encerramos en casa. Ella seguía dando clases telemáticas a sus niños y hubo un día en el que empezó a trabarse al hablar y ella lo notaba. Decía, es que no, no pronuncio bien, no pronuncio las palabras como antes. A las 10 y 14 minutos de la mañana ha llegado el verano, justo en la jornada con el día con más horas de sol de todo el año. Y una vez más, ese sol, esos primeros rayos han iluminado ese interior del monumento de risco caído en Gran Canaria. Un verano que se estrena con lluvia en algunos puntos y no precisamente con calor. Vicky Palma. El verano, el astronómico acaba de comenzar y en las islas lo ha hecho con abundante nubosidad y algunas precipitaciones. Las más importantes siguen cayendo en puntos del norte y de la comarca este de la isla de La Palma. De cara a la jornada de mañana, casi desaparece la probabilidad de precipitaciones, aunque podría volver a caer alguna cotragota en las medianías. Y de nuevo vamos a tener abundante nubosidad. El sol se va a dejar poco y lo encontraremos en las cumbres por encima de los 1.500 metros de altitud y ya por las tardes en zonas del sur y del oeste de las islas. Canarias, con este asunto vamos a empezar hoy. Espera un verano que va a ser de récord turístico. Dos millones, estas que ven aquí, de plazas aéreas más adicionales en estos meses que las que teníamos en 2019, justo antes de la pandemia. Y con un gasto turístico que ya es el segundo de toda España, solamente estamos por detrás de Madrid. El objetivo de los responsables de turismo es consolidar estas buenas cifras, lo que viene estos meses de verano, aprovechando la fuerte demanda. Es el indicador más claro de que las cosas van bien en el turismo en las islas. La conectividad con Canarias ha aumentado un 10% de abril a octubre, con lo que ya tenemos 11 millones de plazas en estos meses de verano. La tendencia de aumento en la llegada de turistas se inició en abril, el primer mes con variación positiva respecto a 2019, y podría consolidarse en estos meses de verano. El verano va a ser un verano de récord, afortunadamente después de dos años de crisis y de pandemia, pues todos nuestros turistas, nuestros turistas internacionales, nacionales y los canarios tenemos unas ganas tremendas de disfrutar. Indicios de que las cosas van bien no faltan. Nuestro gasto turístico se encuentra en 1.438 euros por turista, lo que representa una subida del 13% respecto a 2019. La estancia turística ha aumentado casi un día en el primer cuatrimestre del año y se sitúa en más de nueve días. Y además crecen los turistas británicos y el turismo nacional, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura. La clave está en que sigamos haciéndolo bien, que tengamos un verano extraordinario, que seamos un destino confiable para nuestros turistas, donde vengan y disfruten. Porque el invierno obligará a las islas a adaptarse a las necesidades de la demanda en función de si persiste la incertidumbre en el continente europeo. En la Gomera la ocupación en alojamientos turísticos para los meses de julio y agosto estará en torno al 69% según datos de Azotel, un porcentaje que engloba también establecimientos de tipo rural como este y que son una opción muy demandada en la isla. Tantos así que en algunos negocios de este tipo esperan... Llenar como siempre, ahora mismo estamos casi a un 80% de reservas y pre-reservas. Unas cifras muy esperanzadoras y que afectan de manera positiva la contratación. Hemos contratado como cuatro personas más, pues entre restaurantes y refuerzo de camareras de piso. Y es que muchos ven en esta isla un destino ideal para practicar este turismo. La verdad es que es un sitio que siempre me ha encantado, pues sobre todo el garajón hay. Yo soy muy de montaña, he visto parques nacionales en la península, pero la verdad es que esto me ha encantado. Esto es un paraíso, esto es como ir a la Costa Rica pero sin salir de España. O sea, nos ha encantado, de verdad. O sea, no tenemos ningunas ganas de irnos. Porque la Gomera tiene algo que atrapa a todo aquel que la visita. Turistas que pueden tener problemas, sobre todo logísticos, pensemos por ejemplo en algo tan básico como un coche de alquiler. Ya vimos tras la pandemia que se esfumaron casi como por arte de magia. Y ahora que se reactiva de nuevo la actividad y el turismo, se complica otra vez encontrar un rentacar que tenga aquí en Canarias coches libres. Alquilar un coche en las islas en los periodos altos de ocupación de este verano puede tener... Como en el mes de agosto, pues volvamos a tener dificultades para poder ofrecer vehículos de una manera normalizada como hacíamos en el año 2019. En ese año, el prepandémico, se contaba en Canarias con una flota de coches de alquiler de 90.000 vehículos. Durante el parón muchos se tuvieron que vender porque era insostenible. Ahora nos situamos en un 30% menos, unos 50.000 coches. Y cuando intentan adquirir nuevos... Tenemos pocos coches y pese a que estamos intentando satisfacer la demanda del sector del alquilador, se nos queda corta. No nos llegan los coches suficientes para que estas empresas puedan renovar su flota. Porque la cadena de fabricación y distribución también tiene problemas. No hay chips, se encarece la electricidad y la carencia de metales como consecuencia de la guerra. Para que se hagan una idea, en una flota de alquiler como esta, antes matriculaban hasta 60 coches diarios. Ahora apenas llegan a uno o dos, a lo que se suma el alto coste de esas matriculaciones. La media por unidad, por coche, está casi en 5.000 euros de incremento. Y un consejo que nos han dado ellos, que saben si está pensando en comprar un coche nuevo y le corre prisa, mejor que lo esté viendo en ese momento. Porque si hay que mandarlo a fabricar, puede tardar una media de seis meses. Esto que están viendo es la nueva forma de conocer Puerto del Rosario en Fuerteventura. Es una aplicación de realidad aumentada que nos permite descubrir desde nuestro dispositivo móvil los lugares de interés que encierra, y son muchos, la capital majorera. También información nos ofrece o incluso poder escuchar a través de una audioguía los detalles más peculiares, no solamente desde Fuerteventura, sino también se puede usar desde el país de origen. Puerto del Rosario se convierte de esta manera en el primer municipio de toda Canarias que cuenta con esta herramienta digital. Distingue también no solamente como municipio dentro de la isla a nivel insular, sino como también municipios a nivel de Canarias. La apuesta en firme por este tipo de herramientas que ayudan al turista y también obviamente colaboran con el residente y complementan esta experiencia turística. Sin duda, el turismo también ha ayudado. La creación de empresas después de la pandemia sigue creciendo de forma tímida, pero en curva ascendente. Las mujeres son las más innovadoras a la hora de crear, por ejemplo, un nuevo negocio. La Cámara de Comercio de Tenerife ha hecho un balance del servicio de atención empresarial después de 27 años de existencia. En lo que llevamos de año se han asesorado en estas oficinas un total de 963 empresas. Siguen siendo las mujeres las que más apuestan por la creación de negocios, algo que ha cambiado en 10 años. Un 54% pertenecen al colectivo femenino. Hasta el mes de mayo, los cinco primeros meses, habíamos asesorado a 963 empresas y sigue siendo predominante la mujer dentro de lo que es el asesoramiento. Para fomentar la creación de empresas desde el Servicio Canario de Empleo, además, se trabaja en un proyecto inminente, el Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación. Se trata de mantener el talento, pero también de atraerlo. Industria, ciencia, tecnología, comunicación y audiovisuales, hay mucho, mucho talento aquí en Canarias. Va a ser un centro de experiencias piloto para toda esa activación o ecosistema innovador que pudiera tener Canarias. Un centro que estará en Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, que contará con una ficha financiera de más de 1.660 millones de euros. Pues lo acaban de ver, lo dicho, un sector empresarial que es pujante es el audiovisual. En 2021, Canarias batió récord de rodajes, 155 producciones en total, que han supuesto una inyección de 98 millones de euros en nuestra economía. Los incentivos fiscales, esa rebaja en los impuestos que se ofrece a las productoras, hace más atractivo rodar aquí en Canarias. Productoras de animación como Amazon Studios o Epic Story Media están visitando estos días, hoy en Gran Canaria, mañana estarán en Tenerife, con el objetivo de asentarse aquí en el archipiélago. De hecho, la canadiense Comet Entertainment ya ha dado el paso y ha anunciado que va a instalar una escuela en Gran Canaria y lo hará el próximo año. Nuestra intención es crear profesionales a nivel internacional que vengan a Canarias, en este caso será Gran Canaria, donde estamos, y se formen aquí a nivel internacional. O sea, que vamos a ser un centro de formación mundial. Las posibilidades son bien grandes. Ayer estaba viendo lugares donde uno pueda moverse. Pues en el contexto económico sobre el impacto que la incertidumbre económica pueda tener en las previsiones turísticas, se ha hablado hoy en el Pleno del Parlamento. Antonio Hernández, buenas tardes. El presidente Ángel Víctor Torres. Antonio, se agarra a que las nuevas perspectivas se mantengan, dice Ángel Víctor Torres, a pesar del momento puntual, que ya estaba juntando crisis. Sí, el presidente asegura que a pesar de ese escenario, las previsiones siguen siendo positivas, aunque pide prudencia. Según los últimos informes de Promotur, la capacidad aérea de Canarias va a crecer un 10,4% respecto al verano de 2019, antes de la pandemia. También va a aumentar el turismo británico, el insular y el nacional, aunque no tanto el nórdico. También, en referencia a este momento de coyuntura, el presidente Torres ha dicho que Canarias está en condiciones de endeudarse los próximos meses si fuese necesario para mantener el estado del bienestar. Torres respondía así a Nueva Canarias, que recuerda que el Banco de España señala al archipiélago como la comunidad autónoma con menos deuda pública. Por cierto, que Ángel Víctor Torres ha anunciado en el Pleno la inminente aprobación por parte de Bruselas de una importante medida para la movilidad aquí en Canarias. Esta semana, el Europarlamento prevé aprobar la exención del impuesto de CO2 en el tránsito marítimo en Canarias reclamado por el Gobierno desde noviembre de 2019. Es importante esa exención para el tránsito marítimo entre las islas que están, como la Gomera, la Palma o el Hierro, como Islas Verdes, frente a otras islas. Así fue anunciado ante la petición de recapacitar sobre la aplicación de la fiscalidad a las islas no capitalinas. Inclusive el REA, que tiene como objetivo el abaratar los productos de la cesta de la compra. En materia turística, se desdibujaron buenas expectativas apelando al mismo tiempo a la prudencia. Ya ha habido cancelaciones, por ejemplo, en Reino Unido y, por supuesto, tiene afecciones en el turismo. Hablan de un aumento en cuanto a la capacidad aérea para los próximos meses de verano de un 10,4%. Más de 360 millones provenientes del Estado se van a destinar a competitividad turística o energía sostenible, entre otros. Hoy debe ser muy duro para quienes se encuentran en el cuanto peor, mejor tener un gobierno de España que responde. Tenemos plazos para poder ejecutar hasta el 2026. Torres resaltó que se han incluso triplicado las partidas para los más vulnerables. Triplicado y duplicado las cantidades. Todo eso se hace reestructurando la deuda, lo que ha permitido ahorrar a la gente que vive en esta tierra 80 millones. El presidente insistió en que... Se van a encontrar al final de esta legislatura una Canarias muchísimo mejor. Pero desde la oposición, el PP alertó sobre la posibilidad de que el IJIC se pague con fondos europeos y el grupo mixto criticó una mala gestión en dependencia, educación. La culpa va a acabar siendo, como dice la canción, del cha-cha-cha y que usted solo pasaba por aquí. Pues el agujero en nuestros presupuestos no va a ser grande, va a ser, pero que muy, muy, muy grande. En la sesión también se valoró la derogación del voto rogado. Permitirá que quienes tuvieron que irse de las islas en su momento, al extranjero, puedan decidir. Que se recupera ese derecho constitucional. Nueva jornada de movilización por parte de los trabajadores del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia a las puertas del Parlamento esta mañana. Han pedido de nuevo al gobierno la estabilización laboral y se niegan a la privatización tanto de sus condiciones de trabajo como del propio servicio del Banco de Sangre. Y hoy hemos visto, ponemos la vista ahora en la Crónica Nacional, esta entrada, pues casi, bueno, en este momento llegaba, aquí tienen al candidato del Partido Popular a presidir la Junta de Andalucía y también el presidente del partido, Núñez Eijo, y esta es la entrada, la han hecho triunfal en la sede del Partido Popular, en Génova, por cierto, una sede que ya el Partido Popular ha dicho que no está en venta. De esta manera, Silvia Mascareño, después de los aplausos, ha llegado, Silvia, buenas tardes, los discursos, sacar pecho, pero también ha habido muchos mensajes, Silvia, de centralidad. Sí, centralidad y moderación son los mensajes de Núñez Eijo a los suyos, entre otros, al líder del Partido Popular en Canarias, pero también a la líder del Partido Popular en Madrid. Una Isabel Díaz Ayuso cuyo estilo político poco tiene que ver con el de Juanma Moreno, pero Eijo cree que es precisamente ese, el estilo de Moreno, el que lo llevará a él hasta la Moncloa, aunque hoy ha pedido no caer en excesivos triunfalismos, sino en construir una alternativa moderada basada en la gestión. Con dedicatoria incluida, el actual héroe del PP regala su éxito al partido y en especial a su líder. En el Partido Popular apuestan por la centralidad y la moderación para construir mayorías sociales que los avalen. Vamos por el buen camino. Habrá obstáculos en ese camino, pero ahí Alberto cuentas con el mejor equipo, con el mejor proyecto y con los mejores compañeros de viaje que son tus amigos del Partido Popular. Este domingo hemos asistido al triunfo de la moderación. Una moderación de palabras y de hechos que carece de hipotecas y de condicionantes. Ayuso y Moreno Bonilla se disputan el podio de la popularidad. Somos compañeros, modelos complementarios, siempre hemos trabajado juntos, pero desde el domingo por la noche he visto como la izquierda está moviendo en todos los medios de comunicación el argumentario de un supuesto enfrentamiento como si tuviéramos algún problema nosotros. El arrastre de lo que ha pasado en Andalucía tiene que servir según el presidente del Partido Popular en Canarias para que el archipiélago se contagie del mismo sentimiento popular. Tenemos que saber gestionar esa oportunidad y hacer ver a los canarios que el Partido Popular está preparado para los momentos difíciles que vienen. El PP se ve ganador y asegura estar en el buen camino para demostrarlo con resultados como el de Andalucía. Eso aquí en la calle Genova pero en el Palacio de la Moncloa se ha celebrado el primer Consejo de Ministros después de esa histórica derrota del Partido Socialista en Andalucía. El gobierno quiere coger impulso, retomar la iniciativa política y por eso ha anunciado hoy un nuevo paquete de medidas anticrisis. La duda está ahora saber si en ese nuevo paquete de medidas estará incluida el 50% de rebaja en el abono de transporte público o también el cheque de 300 euros para los más vulnerables tal como reclama Yolanda Díaz. Sea como sea saldremos de dudas este mismo fin de semana. El próximo sábado 25 de junio vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un nuevo real decreto de medidas anticrisis por los efectos de la guerra de Putin en Ucrania. Son más de 300 expertos internacionales que participan en este congreso en la capital Gran Canaria para hablar de energía y de agua. Exponen los últimos avances en desalación. Es un proceso fundamental aquí en Canarias donde el 35% del agua que consumimos viene precisamente del mar y se desala. Todos coinciden en que el futuro está en la autosuficiencia que dan las energías renovables. En Canarias pues el 10% de la energía primaria que se utiliza para desalar el agua y el ciclo del agua consume muchísimo. O sea que es un sitio donde se justifica muchísimo que vayamos avanzando en el desarrollo de sistemas que utilicen energías renovables para todo el ciclo del agua en general y la desalación en particular. Energías renovables que benefician al medio ambiente también reportan beneficios económicos importantes. es el caso de Gorona del Viento en el Hierro que el año pasado obtuvo un beneficio de más de 3 millones y medio de euros. El Cabildo Herreño que es accionista mayoritario va a obtener de ese reparto más de 2 millones de euros que lo destinará a subvenciones de autoconsumo como placas solares o vehículos eléctricos o vehículos eléctricos becas de estudio también y el impulso de la oficina de sostenibilidad. Es importante que los herreños sepan que Gorona sí produce beneficios. No podemos repercutir directamente los beneficios de Gorona en la factura de la luz porque no existe esa posibilidad legal de hacerlo. Tenemos que trabajar y seguir trabajando para que el ciudadano vea cuál es el destino que le damos a ese beneficio. A pesar de que en él operan unas 30 líneas marítimas los empresarios que están instalados en el puerto de la luz y de las palmas creen que su volumen de negocio puede aumentar todavía más hasta un 30% si se promocionan bien los servicios complementarios que ofrece el puerto. 150 operadores de hasta 15 países están reunidos en Gran Canaria para conocer in situ qué ofrece este recinto portuario. Reconocido por su ubicación estratégica en medio del Atlántico y por los servicios de avituallamiento y repostaje pero el puerto de la luz y de las palmas aseguran los empresarios portuarios tiene mucho más que ofrecer. Vamos a ir alargándolo a otros sectores como es reparación naval como es entrega de mercancías cambio de tripulantes y demás. Con ese objetivo de promoción se celebra esta primera semana marítima de las palmas a la que asisten 150 personas de 15 países se quiere colocar al puerto a la altura de otros referentes como Lisboa, Rotterdam o Shanghai. Estamos preparados incluso para acceder a un 30, un 25, un 25, 30% más del mercado actual. Una propuesta de economía azul muy ligada a los océanos, a la actividad portuaria, el desarrollo de un modelo de diversificación económica que parte del mar, de los océanos y de la actividad portuaria. Pero el puerto sigue teniendo retos por delante. Lo que sí tenemos claro es que el puerto tiene que tener una estación de gas para suministro de buques, el tema eólico. Hay una empresa que quiere instalar en el puerto una planta para suministrar gas a los buques, no nos podemos oponer a eso, no es un gas para generación que pueda sustituir a las renovables en el conjunto de la isla. La jornada de trabajo continuará este miércoles con una visita al recinto portuario. Seguimos en la costa porque más de 150.000 personas tienen ahora mismo sus viviendas afectadas directamente por la ley de costa según los datos de la plataforma canaria de afectados. denuncian la paralización de las transferencias por parte del Estado de las competencias y piden que se suspendan todos los desalojos de momento hasta que se reflejen nuestras singularidades. La realidad es que hasta que no tengamos las competencias no podemos saber la realidad de los 60 y tantos municipios que están afectados por la ley de costas dentro de los 88 municipios que conforman el archipiélago canario. El comisionado especial para la reconstrucción de La Palma ha conocido de la mano de los representantes del Cabildo los temas que más preocupan en esta etapa de la emergencia volcánica. Sobre la mesa se ha puesto la necesidad de dar respuesta habitacional a esos afectados por el volcán y el problema de los gases en la bombilla y en Porto Naos que sigue impidiendo a los vecinos que puedan volver a sus casas. Solentar las necesidades de los afectados en primer lugar que es la principal prioridad pero luego también de pensar una isla de futuro y cómo esa reconstrucción pueda ser lo más positiva posible y todo lo que en el caso de la Administración General del Estado podemos ayudar. Entendemos que la colaboración es necesaria la participación entre la administración es vital y sólo de esa manera seremos capaces de recuperar la isla de La Palma. Fíjense lo que está firmando esta mujer esto es una oficina de un notario que está en La Palma es todo un regalo que le va a cambiar la vida a toda una familia es una alemana residente en la isla bonita que acogió en su momento a una familia que se quedó sin su hogar arrasado por la lava de la erupción. Ahora ha decidido donarle esa casa es todo un regalo para empezar de cero. Es la firma que hace oficial el inicio de una nueva vida para Alonso y Vivian hoy han recibido un nuevo hogar después de que el volcán les arrebatará el suyo se lo ha donado esta pareja de alemanes residentes en La Palma desde hace 32 años y lo han hecho como regalo de cumpleaños. Una sensación que no sé es difícil de explicar es como comenzar otra vez de nuevo es una no sé es algo que no es un día de cumpleaños especial hoy. Un vínculo que comenzó desde el segundo día de la erupción volcánica. Pusimos en las redes sociales que que éramos una familia que necesitábamos una casa de alquiler y a los dos minutos nos contestaron y a partir de ahí nos conocimos. Un ejemplo de la solidaridad de esas personas que no han dudado en dar lo que tienen para ayudar a los afectados. A mí no hace falta dos casas yo tengo dos porque viví solamente en una casa y qué hago con la otra casa y yo quiero para gente no tiene casa hace falta una casa y yo quiero donar. Es una nueva oportunidad para dejar atrás la pesadilla de ver cómo tu vida queda de repente bajo la lava. La guerra provocó que millones de ucranianos hayan tenido que huir de su país. Algunos de ellos terminaron aquí en Canarias. Cerca de 800 han estado en Tenerife. Cruz Roja confirma que han comenzado a ser ya derivados hacia la península. Continúan con su estatus de protegidos pero van a pasar de estar en un hotel a un centro de refugiados. Aquellos que hayan conseguido trabajo sí que podrán quedarse en la isla. En este momento el ministerio y puesto que Tenerife no es un centro de emergencia de acogida sino de emergencia lo que está haciendo es trasladando a estas personas a otro nivel que es el nivel que ya corresponde después del tiempo que llevan aquí alojados. Y este nivel corresponde a la península. Refugiados que bueno de una guerra que continúa hoy se cumplen 118 días. Rusia persiste con los ataques contra posiciones ucranianas en el este del país. Las fuerzas pro-rusas siguen asediando la planta química de Azot que está ubicada en la estratégica ciudad de Severodonets un enclave que ya luce como están viendo totalmente en ruinas. Los bombardeos se han cebado también en las últimas horas con un almacén de alimentos en Odessa. En Kharkov varios misiles rusos han destruido por completo un centro educativo y una fábrica. Fueron masacrados a 4.000 kilómetros de aquí y los vimos los vio todo el mundo y a todos escandalizó. Ocurrió en Bucha en Ucrania pero mucho más cerca de nuestras islas. Cientos de Buchas en el Sahel ha habido cientos de Buchas. Pepe Naranjo y Juan Luis Rod han mirado de frente a la realidad de una zona del Sahel Occidental que han querido fotografiar y contar. Un lugar en el que los ejércitos se apoderan del paisaje y las miradas ya no aguantan tanta violencia. Toda la zona fronteriza en los tres países todos los colegios están cerrados. Todos los principales centros sanitarios y hospitales están cerrados. Eso deja a la población en unas condiciones muy límites. No solo hay más actores militares en el terreno sino que además hay más violaciones de derechos humanos cometidas por los propios ejércitos. Están cansados de la presencia de los socios europeos que llevan años allí trabajando pero sin obtener resultados visibles. Ellos nos lo recuerdan. Podemos desenfocar nuestras mentes y no mirar pero la realidad está ahí mucho más cerca de lo que solemos ver en nuestras pantallas. Hoy se celebra el Día Mundial de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. En San Bartolomé en Lanzarote se ha leído este manifiesto para dar visibilidad a la enfermedad. Los colectivos afectados han exigido mayor investigación para poder paliar los efectos adversos que causa esta patología. En el acto se ha recordado al anterior alcalde del municipio que falleció por ELA el pasado mes de noviembre. Lanzarote creo que ha despertado también el caso del alcalde Alexis Tejero esta conmoción pero esta conciencia de que la enfermedad cesta y que tenemos que darle respuesta a las necesidades que tiene la gente enferma. Katy Martín es una periodista deportiva profesora de infantil que en pleno confinamiento notó como le faltaba la pronunciación. Su diagnóstico fue complicado pero muy contundente. Tenía ELA una enfermedad neurodegenerativa para la que no hay cura. En apenas dos años se ha quedado sin poder comunicarse y en silla de ruedas. Su familia nos habla en su nombre. Las personas con ELA y sus familias si algo tienen es mucho coraje muchísimo coraje para afrontar y adaptarse a tantos cambios y a tantas pérdidas en muy poco tiempo. Causan una gran discapacidad tanto para movilidad marcha hacer las actividades de la vida diaria como para hablar para tragar deglutir son los músculos de la zona orofaringe la zona vulvar que se llama la lengua la faringe. La ELA sigue su curso no se para no se detiene no se estabiliza y es una enfermedad en la que el tiempo marca la diferencia. Y en esta enfermedad perdemos la posibilidad de comunicarnos por lo tanto perdemos un derecho para en este tramo de vida tan importante poder expresar lo que queremos lo que sentimos lo que deseamos. Normalmente suele estar acompañada por todos nosotros y hay días que son muy duros debido a las labores que tenemos mi hermano mi padre y yo y toda la familia pero siempre encontramos la manera de que mami está acompañada porque como se le ve es una persona muy activa siempre está sonriendo le encanta estar con la gente. En La Laguna en Tenerife este próximo 2 de julio se va a celebrar la quinta edición de Tenerife en Marcha contra el cáncer una iniciativa que pretende recaudar fondos para que la Asociación Española contra el Cáncer continúe prestando sus servicios a pacientes y familias que sufren la enfermedad. La inscripción a la prueba de carácter solidario es de 5 euros y va a estar abierta hasta el próximo 30 de julio. Una enfermedad que para que se hagan una idea en Canarias cada año se diagnostican 12.000 nuevos cáncer por tanto una enfermedad a la que hay que prestarle muchísima atención. Para luchar contra una enfermedad que nos puede afectar a todos y a todas que convive a nuestro alrededor que no es una enfermedad tristemente transitoria sino con la que convivimos a diario. El diputado del Común ha pedido al gobierno un informe de la Consejería de Derechos Sociales que recoja problemas detectados en un centro de acogida de menores. Los propios funcionarios han explicado a Rafael Llanes el diputado del Común que esos menores en situación de desamparo no estaban bien alimentados ni bien vestidos e incluso no cumplían el calendario vacunal. El Comité de Empresa ha reclamado inspecciones en los centros y en los hogares gestionados por ONGs en los que ahora mismo hay 740 niños y adolescentes. Pues tiene que haber inspecciones de cómo funcionan las ONGs porque claro si yo saco de una familia a los niños porque no están en las condiciones más óptimas esa familia pero ni se trabaja con la familia y los llevo a centros donde van a estar peor que si estuviesen con la familia pues blanco y en botella. Pues la consejera de Derechos Sociales la consejería por su parte asegura que este informe demuestra que las inspecciones funcionan y señalan que todas esas irregularidades detectadas fueron trasladadas en su momento a la Fiscalía al centro ubicado en el sureste de Gran Canaria dicen fue finalmente clausurado. Los técnicos se pusieron a inspeccionar los distintos centros donde habíamos observado que se estaba actuando de manera negligente y todas esas actuaciones irregulares que hemos detectado las hemos trasladado a la Fiscalía pues hace ya casi un año que se le dio traslado y es la Fiscalía y la justicia en la que debe actuar. El antiguo psiquiátrico que está en Tafira en Gran Canaria será reconvertido en un centro sociosanitario. Hoy se ha presentado ese proyecto que va a sumar 216 nuevas plazas residenciales de atención a personas con discapacidad y con problemas de salud mental. Cerrado desde 1999 el edificio obra de Miguel Martín Fernández de la Torre volverá a abrir sus puertas reconvertido en centro sociosanitario. A rehabilitar un edificio tan importante se sumaba al reto de que cumpliera los requisitos que tiene que tener una residencia del siglo XXI. Una residencia que contará con 216 plazas incluidas viviendas tuteladas para personas con problemas de salud mental y centro de día. El modelo de atención estará centrado en las personas. Zonas de entre 12 y 15 pacientes que viven con su enfermería su botiquín su comedor su zona de estar habitaciones con baño propio que dan una sensación de hogar no una sensación de hospitalaria. La obra se licitará en los próximos meses y se espera que en dos años esté acabado el que será el segundo centro sociosanitario más importante de Gran Canaria. Requiere una inversión de 35 millones de euros para los que el Cabildo Insular buscará financiación europea. Una manera también de crear empleo en un tiempo además absolutamente necesario para reactivar las economías de la isla para generar ola pública. Ahora mismo 1.400 personas esperan por una plaza sociosanitaria en Gran Canaria. El plan de infraestructuras del Cabildo prevé cubrirlas para el año 2024. Crece la demanda de ayuda de personas que tienen problemas de drogadicción hasta en un 10% después de la pandemia según los datos de la Asociación de Entidades Canarias de Adicciones. Los problemas económicos también la adicción al juego se ocultan detrás de muchos de los casos. Crecen los problemas de adicción entre la población canaria, situación derivada en su mayoría por la falta de recursos económicos. Así lo refleja un estudio hecho a más de 1.200 drogodependientes. El tema de las adicciones tiene un rostro de pobreza. El año 2021 nosotros hemos atendido unas 24.280 personas. El 75% y esto es importante de las personas que participan en este estudio manifiestan no tener empleo y de ellas un 40% del total en una situación límite o lo que podríamos llamar en el indicador de pobreza severa. Adicciones que se agravan por el juego online. Glutopatía vinculada a plataformas de apuestas online o en definitiva a lo que son tecnoadicciones vinculadas al juego patológico. Las peticiones de ayuda aumentan un 10% tras la pandemia. Las sustancias más consumidas la heroína, cocaína o el alcohol. Sangrante es el caso de las personas que tienen un problema con la heroína. En realidad vemos que en los últimos años se ha estancado. Nosotros tenemos debates abiertos ahora a la legalización del cannabis. Yo creo que estamos en una nueva crisis que son el caldo de cultivo para que las personas más vulnerables acaben en situaciones de adicciones. Las entidades canarias de adicciones piden más financiación para cubrir la demanda. Cuatro detenidos en Tenerife por tráfico de marihuana. Dos plantaciones han sido desmanteladas. Los acusados distribuían la sustancia a través de un club de cannabis. Además, se les acusa también de un delito de fraude de fluido eléctrico. Ya han vuelto a casa las 15 familias de Arucas en Gran Canaria que tuvieron que desalojar su vivienda el pasado mes de mayo por la caída de un muro colindante. Denuncian abandono por parte del ayuntamiento que dicen no se hace cargo de la infraestructura. El consistorio está elaborando un informe técnico sobre la situación. El muro que se derrumbó hace más de un mes corresponde a la finca de un propietario que vive en la península. La compró para especular y se quedó estancada en la crisis de 2010. Hoy no quiere hacerse cargo dicen los vecinos de los destrozos que pueda ocasionar la falta de mantenimiento de la parcela. Es de otra persona que vive en Galicia y que el ayuntamiento lo conoce perfectamente porque le ha dado licencias ya de alguna chapucilla. Es el ayuntamiento al que le hemos dicho tiene que decirle a este señor que arregle el muro y si no es así usted que tiene todos los medios del mundo lo arregla y le pasa digamos la factura a él. En los últimos 40 días perciben una erosión en el terreno aunque no hay grietas en las viviendas. Pero no hemos visto ninguna grieta pero eso es hoy. Igual cuando estén en las fiestitas de ahí de San Juan el próximo día tienen que suspenderlo porque hay 15 muertos aquí debajo. En el consistorio elaboran un informe jurídico para explicar lo que pueden y no pueden hacer. Quieren ayudar dicen y que se solucione la situación de estas viviendas pero adelantan que solo pueden actuar dentro de los márgenes de la ley. El Partido Popular ha criticado hoy la gestión del alcalde en las palmas de Gran Canaria en materia de ayudas a la pobreza. Dice el partido que cuando otras ciudades prestan una ayuda en 24 horas en la capital Gran Canaria tardan hasta cuatro meses en concederla. También han destacado que la obra de la Metro Guagua no cumple los plazos y denuncian que va a costar mucho más de lo previsto. Plazo de ejecución cuatro años importe del proyecto 100 millones de euros se han cumplido cinco años mañana se cumplen cinco años del inicio de las obras ¿está terminado? No. ¿Está ejecutado la mitad del proyecto? ¿Sólo la mitad? No. Después de cinco años no se ha llegado ni al 50% de ejecución de la obra. ¿Por cuánto damos ya? Por 151 millones de euros. Bueno, vamos con más cosas porque se ha suspendido un juicio previsto para este martes en la Audiencia Provincial de Las Palmas por la incomparecencia de una de las peritos forenses por enfermedad. Según las partes su testimonio es vital porque esta profesional del Instituto de Medicina Legal examinó a estos dos acusados de abusar sexualmente de una trabajadora del centro de menores en el que estaban acogidos en el sur de Gran Canaria. En el informe la facultativa reflejó que eran mayores de edad en el momento de los hechos. Su defensa sostiene lo contrario que eran menores. El juzgado de lo penal número 3 de Arrecife en Lanzarote ha absuelto al expresidente del Cabildo Pedro Sánchez y las otras dos personas que estaban procesadas por la incautación de la desaladora de Montaña Roja. La justicia concluye que no hay ninguna acusación válida contra ellos puesto que en su día quien interpuso la denuncia el grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote desapareció en 2019. En la sentencia se condena en costas a la acción popular por temeridad o mala fe. A las 10 y 14 minutos de la mañana ha llegado el verano justo en la jornada con el día de más horas de sol de todo el año y una vez más un año más ha vuelto a entrar esa luz solar por el risco caído en Gran Canaria. Bueno, pues el día más largo del año la noche más corta para los que viven en el hemisferio norte esto supone el arranque de la estación más esperada para descansar y disfrutar tanto de la playa como de la montaña. Por delante tenemos 93 días de verano hasta el equinoccio de otoño que pueden dar para mucho. Meteorológicamente puede que no lo sintamos pero el verano ha llegado. Tenía ganas de que arrancara. No sabes cuántas ganas de verano tenías. Y eso que en algunas islas ha arrancado con lluvias y desafiando al vestido o a las cholas. Seguramente que estoy pero con Pepito mejor. No se preocupen el sol y las altas temperaturas golpearán nuevamente con fuerza. Sea bastante más cálido lo que suele ser normal hay un 60% de probabilidad que tengamos temperaturas más altas de lo normal. Para combatir este futuro calor la oferta es variada. Playa, montaña o camping todos son lugares ideales para liberar estrés. La idea es salir fuera o sea viajar y por lo menos una semana. Canaria, La Gomera. Aunque no solo es sinónimo de viajar también se disfruta a través de los sentidos como por el paladar ya que el verano es reconocible por sus sabores. A mi el chiringuito me gusta mucho yo soy muy chiringuera. Lanzaladilla rusa un clásico de verano los camarones. No olviden su banda sonora porque ¿qué sería del verano sin su canción? De Giorgi Dan siempre eran las que mandaban. Y a Titi me preguntó de vagones. Vamos a la playa ojo no sé si recuerdas el estribillo. En resumen 93 días y 16 horas para exprimirlos al máximo con un único objetivo desconectar. Ya está aquí el verano y se prevé que en estos meses se bata récord de ventas de este producto que nos ayuda a combatir el calor. En estas últimas dos semanas ya estamos viendo que los turistas ya están empezando a llegar. Buenas expectativas en ventas pero los beneficios no tanto y es que prácticamente todos los ingredientes que se usan para hacer un helado han encarecido. Desde la leche la nata el azúcar la fruta con la que preparamos los helados el producto que menos ha subido ha subido un 20% y el que más casi ha duplicado su precio. Al precio de la calidad del helado le influye tanto la materia prima como también la cucharita el envase o el barquillo. A lo que se suma el transporte o el precio de la electricidad necesaria para mantenerlo frío. La luz estamos hablando de que estamos teniendo alrededor de un 100% más. Un helado como este hace unos meses costaba 3,10 euros hoy cuesta 3,50. No hemos subido claramente lo que a nosotros nos ha subido el coste porque si no sería un disparate. Y aunque cueste un poco más... Súper delicioso se los recomiendo. Ya lo ven son muchos los golosos que asumen esta subida del precio porque no pueden resistirse a uno de estos caprichos de verano. Helados, buen tiempo esto huele ya a mucho verano y quienes más lo desean son también los estudiantes que cuelgan la mochila con los libros. Cuando llamaron a nuestra siguiente protagonista no se lo podía creer. Se había convertido en la alumna con mejor nota de toda Canarias en la EBAU. Su nombre es Laura Afonso y además de muy inteligente tiene que serlo es majorera. Yo al principio no me lo creía yo digo se habrán equivocado o algo miré bien si era mi correo o algo pero al final sí. Y tanto que sí era ella 10 en cada uno de los exámenes de la EBAU que le va a permitir estudiar medicina. No daba crédito cuando me decían que era el mejor expediente de Canarias a la alumna Laura. Un trabajo constante que se ha visto recompensado con el mejor regalo. Un alumna excelente lo que ha conseguido es base de mucho esfuerzo de mucho trabajo nadie le ha regalado nada y bueno pues como tutor un orgullo un orgullo inmenso haberle dado clase. La clave esfuerzo y mucha fuerza de voluntad también sobre todo porque hay días en los que no tienes nada de ganas de estudiar y bueno esos días puedes ir un poco más relajada pero tampoco dejarlo. formación de primer nivel en un centro público que se enteraba de la feliz noticia mientras recibía un premio a la excelencia. Es de toda la comunidad educativa el apoyo de los padres la constancia del profesorado el esfuerzo máximo que se ha hecho en estos últimos años y sobre todo al alumnado que tenemos tan excelente. Tan solo nos queda decir felicidades Laura y felicidades y es Puerto del Rosario. Eso es felicidades a todos y este verano también tenemos una cosa nueva carnaval y ayer fueron las murgas infantiles las que abrieron el escenario en el recinto ferial de la capital tenerfeña mucho tema social medioambiental también restricciones del COVID fueron los asuntos más recurridos en la primera fase que empezó sonando así. El tercer premio de interpretación de murgas adultas Los Bambones abrió la primera fase de murgas infantiles. Un concurso que comenzó con la actuación de distraídos que reivindicaron la inclusión de los niños autistas en el sistema escolar. Y con un disfraz muy dulce llegó Lenguas Largas para celebrar la solidaridad canaria con La Palma. Le siguió Carricitos que vestidos como gatos denunciaron el maltrato animal. Y al escenario llegaron los rabiscuditos al ritmo de la batucada de la comparsa Río Orinoco. Con el público presente animado mamelones se reinventaron para vivir en un mundo sin contaminación. Y puso fin a esta fase la murga al cabito con un claro mensaje. Ya no hay marcha atrás y como han escuchado llegó el carnaval. Hoy ha sido la presentación es lo que están viendo de los actos de la fiesta en la calle. Van a ser cuatro intensos días en los que ni la lluvia que aunque parezca increíble estrencialmente se espera y que ya es un clásico en el carnaval chicharrero va a frenar las ganas de tanta fiesta. Cuatro días de actividades que combinarán los actos digamos del carnaval como el entierro de la sardina quema del coronavirus la cabalgata anunciadora o ritmo y armonía con los conciertos del carnaval. 45 orquestas 17 disc jockey animarán el carnaval de Santa Cruz de Tenerife a partir de este próximo jueves día 23. Bueno igual igual si caen cuatro gotas viene hasta bien para refrescar un poquito la fiesta seguro que no va a aguarla. Vamos con un apunte más porque las voces de Rosana Pedro Guerra Taburiento Cristina Ramos van a reivindicar la figura de Teddy Bautista. Lo harán en un concierto en el que él mismo va a participar el próximo 28 de junio en el Auditorio Alfredo Krauss en Gran Canaria y va a ser un recorrido completo por la trayectoria musical del artista para quien no pueda estar o acudir tranquilos porque Televisión Canaria lo va a ofrecer en diferido para toda Canarias y además distribuirá el concierto entre todas las televisiones autonómicas en España a través de la Forta. Lo único que hacemos es darle al piloto rojo el próximo martes para que nos veamos todos en ese homenaje que desde luego Teddy merece y que nunca insisto podremos saldar la deuda que socialmente se ha contraído con él. Teddy fue un adelantado a su tiempo y iba muchos años por delante de la música que se hacía en este país y en muchos países del mundo y con su talento consiguió llevar el nombre de Canarias por todo el mundo. Bueno, un concierto recomendable aquí lo tendrán en Televisión Canaria y en deportes ya tenemos de vacaciones a todos nuestros equipos profesionales Armando que empiezan ya a planificar a pensar un poquito en lo que viene en la próxima temporada. Sí, la actividad pasa ahora a los despachos donde el Club Deportivo Tenerife quiere atar a Juan Carlos Cordero el director deportivo que después tendrá a conseguirse el ascenso tiene muchas novias mucha gente que quiere ficharlo. Bueno, pues el Tenerife no quiere dejar escapar ese tándem Cordero Ramis que también ha funcionado. En baloncesto el Gran Canaria bueno, sorpresa porque el club ha comunicado al jugador más querido por parte de la afición que no lo quiere. Parece un juego de palabras pero es sencillo. Es el jugador al que adora la afición pero la entidad entiende que deportivamente no interesa. Y nos iremos hasta un rally a Kenia porque ahí tenemos a Rogelio Piñate el primer canario en correr la llamada el llamado rally safari. Hoy han dicho que han hecho test entre animales salvajes. ¡Qué lujo! ¡Qué aventura! Gracias Armando. Enseguida a los deportes terminamos aquí la próxima cita con informativos a las 20.30. Ya estamos en verano así que vamos a tener la tarde más larga es el día más largo del año. Disfrútenlo. Hasta mañana. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!